El primer ejercicio es de cálculos tequiométricos, ¿vale? Te dan una reacción que te la dan a ajustar, pero como yo soy muy mala persona te la me da sin ajustar y nosotros la vamos a ajustar porque tiene un detallito que me gusta que no te lo explique ayer y digo, pues ya te lo meto hoy Vamos a ver, ¿cómo ajusto yo eso? Pues yo digo A, B, C, D A, B, C Pero siempre lo hacen por el algebraico Yeah Esto es que me interesa hacerlo por el algebraico Para que aprendan Tenemos magnesio, oxígeno, hidrógeno y cloro Y ahora tengo aquí A magnesio Y aquí tengo C magnesio A tiene que ser igual que C Oxígeno, aquí tengo 2A ¿Ves que tengo 2A o no? Por este 2 2, C y E no, 2A 2A tiene que ser La D la ha puesto más ¿Cómo? Todavía no Espérate que haga la ecuación y luego ya 2A igual a Hidrógeno Hidrógeno, aquí hay 2A Más B Igual a 2D Igual a 2D Y de cloro Aquí hay B Y aquí hay 12 Entonces yo digo Venga A vale 1 ¿Por qué? Porque yo lo valgo Si A vale 1 C vale 1 Y D vale 2 Y ahora me saco 2A Que sería 2 por 1 Más B Igual a 2 por D Que es 4 Así que B 4 menos 2 2 Y B que es 2 Es igual a 2C Entonces C tiene que valer 1 Y ya está ajustado A vale 1 B vale 2 C vale 1 Y D vale 2 Quería que viera esto por si Te confundía de alguna manera ¿Vale? ¿Qué es lo que están paréntesis? ¿Qué significa que hay 2? Sí O hay más, o hay más de 2 2, 2, 2 2 oxígeno y 2 hidrógeno ¿Borra? Ya está ajustado Y ahora te dice Entonces se llaman cálculos estequiométricos Tenemos 25 gramos De hidróxido de magnesio Y te pregunto Los moles de ácido clorhídrico ¿Qué reaccionan? ¿Qué hago? Yo sé que un mol de estos Reacciona con dos de estos Voy a calcular el número de moles Que hay aquí ¿Vale? Sería la masa Partido del peso molecular El peso molecular del magnesio es Del hidróxido de magnesio El magnesio tiene ¿Dónde estás? Mac Nésil 31 24,31 Más 16 por 2 Del oxígeno Más 2 por 1 Del hidrógeno 58,31 0,429 0,429 Vamos a poner Mole de Hidróxido de magnesio Y ahora esto Lo puedo hacer Con un factor de conversión Aquí lo acento Por factor de conversión No por regla de T Nosotros vamos a hacer lo mismo Entonces si tengo 0,429 moles De dióxido De hidróxido De magnesio 0,429 Moles de Y ahora yo digo Por un factor de conversión Abajo tengo que poner Los moles de hidróxido de magnesio Un mol De hidróxido de magnesio Reacciona con dos moles De ácido coloírico Entonces tendré El doble 0,429 por 2 0,829 por 27 Mole de ácido coloírico Y ya está Fácil o fácil Es fácil o no es fácil Otra cosita Pregunta La masa de cloruro de magnesio Que se puede obtener Esto lo voy a borrar Vamos a ver Masa de cloruro de magnesio Yo sé que por cada mol De esto Tengo un mol De esto ¿Vale? Entonces puedo poner Directamente Es que no puedo poner Factor de conversión Ni nada Porque es que es uno a uno Voy a tener también 0,429 moles De cloruro de magnesio Y esto lo multiplico Por el peso molecular De cloruro de magnesio Hemos dicho Que el magnesio Era 24,31 ¿No? Y el cloro Es 35,45 95,21 Por 95,21 Que es el peso molecular Sería 40,845 Gramos De cloruro de magnesio Las moléculas de agua Que se formarán ¿Cómo calculo yo eso? Moleculas de agua ¿Cómo calculo eso? Si un mol Si un mol de esto Da dos moles de agua Yo voy a tener De agua El doble de esto No es que no escribo Ni la regla de tres Porque es que es obvio 0,429 Por 2 0,858 Moles De agua Y cuántas moléculas son Un mol De agua Son 6,022 Por dilado de 23 moléculas Un mol ¿Te acuerdas? Sería 5,16 Por dilado de 23 Este es un tipo de problema Son cálculos tequiométricos Son cálculos de masa Mole Número de agua